Debido a los festejos del Día de San Valentín, restauranteros de la ciudad vieron reactivada la economía de sus negocios ante la afluencia de comensales que llegaban en grupos de amigos y parejas con el objetivo de festejar el Día del Amor y la Amistad. Ahorita tenemos la demanda del 100, así es saturada el 100% la reservación, así es a la mañana tuvimos varias reservaciones que fueron de 10, 12 personas aquí en la mañana desayunando el Día del Amor y la Amistad. Se dio a conocer que los niveles de reservación para la tarde-noche se mantienen prácticamente al 100%, incluso se están manejando listas de espera, por lo que la crisis, por lo menos a gran parte de ese sector productivo, no le ha afectado. Bien, las reservaciones se han ido acomodando en lo que es la última semana, nosotros esperamos muy buena afluencia de clientes este día, más por la noche todavía porque cayó un poquito en el día martes, lo que es entre semana, pero a nosotros nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Creo que en Mazatlán en general este día para todos es bonanza, entonces no creo que a alguno le afecte lo que es la crisis con el día de hoy que es San Valentín. Desde muy temprano en los diferentes restaurantes de la ciudad se pudieron observar la llegada de personas que con motivo del Día del Amor y la Amistad aprovecharon para disfrutar de un momento de convivencia. Algunos restaurantes incluso manejan paquetes de escenas románticas a fin de preservar el festejo de los enamorados. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reporto para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.